Estamos aquí avanzando en la tarde del sábado y estamos en comunicación telefónica con Daniel Marcelo Salvador. Hola, bien, 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 muy bien. Bueno, primera pregunta que se me ocurre preguntarte porque sabemos que estás muy ocupado. ¿Te sorprendió el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Mirá, no, sorprender no. Se veía que era una posibilidad, por supuesto que íbamos a hacer una gran elección. Ya en las PASO habíamos sacado arriba de 30 puntos, teníamos la absoluta seguridad que íbamos a sacar por lo menos entre 4 y 5 puntos más. Y que con 34 o 35 puntos podíamos ganar o perder por lo menos. Sí, claro, clarísimo. Eso era un poco, después de las PASO, la composición que nos habíamos hecho. Bueno, después fueron 39 puntos y un poquito más y eso ya fue claro, fue contundente. Tengo la posibilidad que termine ese mismo día la elección, que no se generen esas dilaciones cuando mal hacen. Así que una elección que terminó muy bien para nosotros por el resultado, pero desde el punto de vista de la elección en sí, también sin cuestionamientos y bueno, muy contentos con el resultado y muy conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia adelante. Buenísimo. ¿Qué tal, Salvador? Federico Sudaire, los saluda. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, muchas gracias. Me imagino que habrán hecho una radiografía del estado de la provincia. Quiero saber cuáles son los temas más urgentes que van a tocar a partir del 10 de diciembre. Sí, la provincia tiene esa contradicción de que tenemos para preocuparnos muchos temas, pero también vinculados básicamente con una producción que está prácticamente detenida y que es tan importante para la provincia, una provincia donde hoy ya no hay obra pública, donde hay una falta de infraestructura fundamental, tanto en temas hídricos como en temas viales, nos preocupa la educación en la provincia, la salud, la seguridad, los temas que son ya muy conocidos, muy vistos y muy lamentablemente padecidos en muchos casos. Pero también la contradicción es que es una provincia que tiene todo como para ser optimista. Tiene tierras excepcionales, clima, gente, universidades, tecnología, empresas de primer nivel. Así que nuestro primer objetivo, casi como en paralelo, pero activar la vida productiva de la provincia, vamos a poner un esfuerzo ahí enorme, 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 y rápidamente abocarnos a temas que tenemos las obligaciones del gobierno. Trabajar sobre la educación, temas inmediatos y que tanto nos importa, sobre la seguridad, porque son los temas que ya nos tocan y algunos hay que encararlos en forma inmediata. Salvador, yo creo personalmente que uno de los desafíos más importantes que va a tener su gestión por delante es el tema de la educación. Personalmente creo que Scioli ha descuidado un poco el sueldo de los docentes. ¿Cómo van a avanzar sobre el área de educación y cómo van a ser para mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos? Está muy bien, está muy bien. Mirá, nosotros ya en un poquito de tiempo vamos a empezar formalmente todos los diálogos con los gremios. Queremos que esas reuniones no solamente se van a discutir temas salariales que son tan importantes y que es necesario jerarquizar la tarea de los maestros, pero también vamos a conversar sobre todo lo referido a la calidad educativa, a ver si entre gobiernos, gremios, padres, podemos poner lo mejor de nosotros para volver a lograr niveles de educación que en algún momento fueron tan importantes en la provincia de Buenos Aires, lograr que los chicos aprendan y que pasen de grado por lo que aprenden, por lo que saben, y no porque haya decisiones muchas veces burocráticas que indican que hay que pasar de grado. Así que jerarquizar la tarea de los maestros, jerarquizar a los maestros en sí, lograr planes de estudios que den la posibilidad de que haya una verdadera formación, un aprendizaje y bueno, esos van a ser los objetivos y vamos a trabajar muy, muy, muy fuerte en eso porque comparto con vos que la educación es esencial para el presente y para el futuro del país y de nuestra provincia. Tal cual. Daniel, ¿cómo te va? Gonzalo, te habla... ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente, se ha hablado mucho en estas semanas, sobre todo previas al Balotage, de un ajuste, ¿cuánto de eso, cuánto de ese ajuste va a haber y cómo se va a hacer, cómo va a ser perjudicial o no para las personas, para el pueblo? Seguro, bueno, pero eso, lo que hablaron del ajuste son los que en lugar de proponer qué van a hacer ellos, ellos buscan asustar con lo que vamos a hacer los que vamos a gobernar, nosotros con claridad vamos a potenciar, puede tener absoluta tranquilidad la sociedad, la gente que no vamos a dejar sin efecto ninguno de los planes vinculado con lo social, ni todo aquello positivo en materia de respaldo escolar, todo eso absolutamente garantizado, pero vamos por mucho más, vamos para que eso sea bien, que sea eficiente, que sea eficaz, así que ese recorte que se habló es absolutamente ajeno a la realidad. Y lo que se habla del dólar, ¿va a haber una suba del dólar o va a quedar igual, lo que parecería raro, ¿no? Si quedara igual, ya que... Sí, acá lo que yo diría que eso, prefiero que en el momento oportuno ya quienes tienen la responsabilidad del área lo refieran, pero nosotros lo que se va a buscar y se va a ir a unificar el tipo de dólar y que responda a una realidad, eso es así. Salvador, ¿cómo van a votar leyes claves como el presupuesto o la ley impositiva si no tienen los... sin tener los dos tercios de la Cámara? Bueno, eso es uno de los grandes beneficios que ha traído esta elección, más allá de quién ganó, lo que es cierto es que esta elección volvió a recuperar el equilibrio en el poder político, que nadie por sí solo puede hacer y deshacer, que no es tiempo de imponer sino de proponer y que los ámbitos legislativos sean como corresponde, los ámbitos donde se debata, donde se discuta, donde se intercambien ideas, donde se acepten las mejores propuestas y mejorar las iniciativas, así que puede ser un poco más trabajoso, pero sinceramente es lo mejor que le puede pasar a la democracia, es un poco generar la obligación a todos de dialogar. ¿Y tienen pensado algunas leyes ya que van a impulsar? Bueno, ahora después ya del 22 se van a anunciar la integración del gabinete y ya en días previos vamos a hacer un anuncio de los que son los primeros pasos, las primeras leyes que se van a mandar a la Cámara. Eso ya lo vamos a hacer, lo va a hacer María Eugenia Vidal y bueno, lo voy a estar acompañándola por supuesto. Buenísimo. Salvador, le voy a hacer referencia a algunos dichos de algunos de los dirigentes de Cambiemos, que bueno, apuntaban a abrir las importaciones y a liberar el cepo del dólar, por ejemplo. ¿Qué apreciación me podría hacer acerca de estos dichos? Bueno, nosotros, hay propuestas claras que le hemos... nosotros estamos poniendo mucho esfuerzo en todo lo que es la transición en la provincia de Buenos Aires, todo lo que van a ser nuestras primeras medidas de gobierno, nosotros también ponemos mucho esfuerzo en la elección del 22 de noviembre, para nosotros es fundamental, para el país, para la provincia, que Mauricio Macri sea elegido presidente, y hay propuestas que responden a una responsabilidad del gobierno nacional, básicamente. Por ejemplo, lo que nosotros decimos en relación al sector agropecuario, que es eliminar las retenciones en materia de maíz, de trigo, de cebada, con medidas complementarias, por supuesto, disminuir a razón de un 5% las retenciones en materia de soja, facilitar los mecanismos de exportación, es decir, generar las condiciones para que tenga una rentabilidad lógica que buscan los productores agropecuarios, trabajar mucho sobre los caminos rurales, sobre las rutas provinciales, llevar adelante un importante plan de infraestructura, lo vamos a hacer muy, muy rápido eso, tanto hídrico como vial, ahí ya tenemos el compromiso de Mauricio Macri, público, de que va a haber una inversión de 13.000 millones de pesos por año fuera de la masa coparticipable para la provincia de Buenos Aires, para este tipo de obras. Así que eso es una complementación de decisiones nacionales que influyen directamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero yo me refería a su visión de cómo puede repercutir en la economía actual medidas como esta. No, no, por eso yo estoy convencido que la van a activar, que van a fomentar, que van a incentivar, que van a incentivar las economías regionales, que van a incentivar la recuperación de la producción agrícola o ganadero, la producción industrial, y hoy está muy limitada por medidas de este tipo. Certeza en relación a certezas comerciales, certezas jurídicas, certezas impositivas, reglas de juego claras hacia adelante, el dólar unificado aporta y mucho en eso, tener claridad y facilitar todo ese tipo de mecanismos que hacen a la...